No puede ser Si no fuera así Más debo admitir Que la verdad es que eres un niño Pero es que al volverte a mirar Me parece que el tiempo se ha detenido Y que en el fondo ya no importa más Que esta obsesión y esta necesidad De tenerte conmigo ¿Por qué continuar haciendo penar La triste ilusión con esta mentira? De que un día vendrás Y que tú ya seré Cuando en realidad nos aparta la vida Pero es que al volverte a mirar Me parece que el tiempo se ha detenido Y que en el fondo ya no importa más Que esta obsesión y esta necesidad De tenerte conmigo Más vuelvo a mí misma Y vuelvo a entender Que tú eres un niño Y hoy yo Una mujer La tarde ya cae La luz tenue del sol Y el azul del mar Aumentan mi tristeza La noche vendrá La noche vendrá Y me encontrará Tendida en la arena Mirando las olas A solas Y he pasado otro día más Preguntándole a la soledad De mi tristeza Comprendo que no puede contestar Pues el silencio de esta soledad Es mi propia respuesta Pero es que al volverte a mirar Me parece que el tiempo se ha detenido Y que en el fondo ya no importa más Esta obsesión y esta necesidad De tenerte conmigo Más vuelvo a mí misma Y vuelvo a entender Que tú eres un niño Y yo una mujer Y yo una mujer Y yo una mujer